Echando a andar los motores, veremos una impresionante Ford F-150 Color Gris 2017 desde Dinastía Ford Oaxaca. Visítenos. ¡Suscríbete al canal! Y metiendo primera velocidad, recuerden que tenemos la presentación de la cápsula de muebles ENF con un 50% de descuento. ¡Vamos a ver! A toda velocidad, vamos a ver a Rafa desde la Convivencia Nacional de Autos Tuning en Tehuacán, Puebla. ¡Venidad Tun el evento! ¡Veámoslo! ¿Qué tal amigos de Máxima Velocidad? Nos encontramos aquí en un evento en Tehuacán, Puebla. Una convivencia de autos modificados, bochos clásicos, combis, caribes, jetas. Bueno, hay una gran cantidad de autos, cerca de 250 coches, vemos aquí. Esta es la zona donde están los bochos, aquí vemos bastantes bochos. Por acá vemos autos casi tipo Euro, Gold, Beatles, Seat. De aquel lado tenemos una carpa. Allá atrás está la comida, la bebida, el escenario. Vamos a ir para allá. Y bueno, pues la verdad, vemos muchos carros, bastantes carros. Hay mucha gente de Oaxaca, cerca de unos 60 autos de Oaxaca, que ya nos encontramos a varios de ellos. Y bueno, vemos que están limpiando los carros. Porque estuvo un poco lodo. Ayer cayó un aguacero de esos tremendos. Y bueno, ahí están las consecuencias del aguacero. Estamos en un balneario, muy padre. Está saliendo el solecito. Así que pues lo invitamos a que se quede con nosotros aquí en Máxima Velocidad. Saludos a Keila y regresamos con ustedes, chicas. Y a todo potencial les presento al Club de Autos y Comis de Escudería Puebla. No se la pierdan. Este es mío, ¿eh? ¿Cómo se llama el club? ¡Escudería! 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 ¿Todos son sus condis? ¡Sí! ¡Sí! ¡Todos! ¡Todos! ¡El balneario es de él! ¡Hasta los bloques! ¡Hasta los bloques! La blanca, la azul, la amarilla, esta azul, este bocho. ¡Escudería! ¿Cuánto tiempo tiene el club? ¡Un mes! ¡Un mes! ¡Un mes! ¿Qué tiempo tiene el club? ¡Un mes! ¿Qué tiempo tiene el club? ¡Un mes! ¡Cinco semanas! ¡Cinco semanas! ¡Cinco semanas sin el club! ¡Ah, ok! ¡Cinco semanas! ¿Y el ambiente? ¿Qué tal es el ambiente? ¡Melo! 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 ¡Escudería! ¡Escudería! Amigos, vamos a una breve pausa Regresando, tendremos autos modificados Estamos en Dinastía por Oaxaca Estoy con una amiga llamada Jack de Grupo Armel Soy Cintia, vamos a los quits Hay más de una historia por vivir dentro de un Ford Comienza a vivir las tuyas con las grandes ofertas que te esperan en la macroventa Ford llega más lejos ¿Quieres amuebrar tu casa? Ven a Natural Furniture Contamos con recámaras, cocinas, salas, libreros, comedores, muebles para niños Ven a Avenida Universidad Nº 200 Plaza del Valle Natural Furniture, muebles de madera, madera Visítanos y te convencerás El aire acondicionado de tu auto no funciona Ven a Cleanse En Cleanse contamos con el más extenso surtido de refacciones Para la reparación del clima de tu auto Nº 1000 de 9 a 7 Somos tu mejor elección Unillantas de Oaxaca En perfiles de Antequera tenemos más de 5 mil productos de la mejor calidad Todo para el herrero, ojalatero, balconero, carrocero, moblero, tornero Productos para cortinas, ventanas, puertas, barandales, canal montén, lámina, tipo teja, tubos, mallas, perfiles Herramientas de las mejores marcas Visítanos en Avenida del Valle Nº 8, Colonia Exgarita En Santa Cruz, Cococotlán Perfiles de Antequera